y con todo el litro a fondo ahora veremos la entrevista del organizador y piloto Julio Montana, así que vamos a ver que nos dijo de la carrera, camarita vamos a ver que falles, bueno estamos aquí uno de los protagonistas de esta gran carrera que se realizó el día de hoy, Julio platicame a ver tu experiencia venís a divertirte y a correr y a correr, si, ahora nos tocó estar del lado de la logística en coordinación con el presidente municipal muchas gracias al apoyo del presidente municipal, se logró hacer este evento y estamos programando tres más aquí entonces también estamos invitando a los chavos que hacen downheat, parapente motocross, enduro a que vengan a Sachila, tenemos un parque ecoturístico en la parte superior de Sachila los estamos invitando para que vengan a participar se acerquen a alguno de los clubs invitados si es que quieren pertenecer a un club o correr en este tipo de carreras pues adelante que se acerquen aquí estoy para servirles mi experiencia aquí en la pista me encantó es un trazo que yo diseñé me gusta esta pista es un poco corta pero es muy rápida entonces espero que la gente esté disfrutando de este espectáculo de este evento y que no muera el off-road un saludo a mi amigo Rafa Merlo a todos mis amigos de medio a Leo a todos en general ahorita no me acuerdo bien de todos los nombres pero les agradezco mucho porque gracias también a ellos se logró esta logística se logró este tipo de evento y vamos a estar organizando muchos más eventos los esperamos acuérdense todos mis amigos pilotos categoría que sean invitados grupos que sean equipos que sean no hay problemas no hay conflictos todo se está haciendo regulado y se está haciendo para un mejor Oaxaca en calidad de deportes extremos perfecto te felicito gracias es una gran carrera gracias pero te divertiste claro que sí y vamos al segundo hit esperamos dar un mejor perfecto muchas gracias felicidades gracias y se lo bendiga